Mañana nos vamos a casa. Por fin lo logramos. Ven acá. Si no hubiera sido por ti, no lo habría logrado. Yo tampoco lo habría hecho sin ti. Una vida nueva nos espera allá afuera. La tristeza se mantendrá alejada. Y nosotros siempre seremos felices. Ojalá. Créeme. Solo vienen cosas buenas, amor. Tú, yo y todos nuestros hijos. ¿Nuestros hijos, amor? Claro. Tú me diste tu palabra. ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo. Entonces te lo recuerdo. Dijiste que tendríamos un montón de hijos. Me encantaría criar a muchas personitas parecidas a ti. Ay, Dios mío. Ya tenemos una niña. Pero podemos tener otra. Llegamos. Ay, mi bebé está aquí. Bienvenidas. El ángel de papá ya está aquí. Dale un abrazo a tu papá. Ven. Mira qué linda. Dámela. Dámela. Mi pequeña. Mi vida. Mi princesita. Amor. Uy, qué linda. Ay, Dios. Parece que se asustó al verte con esa pata. Mejor me la llevo. Está bien, tranquila. Toma, querida. Vamos, Melec. Tranquila, hija. Adiós. ¿Gumus? ¿Te sientes mal, querida? No, estoy bien, estoy bien. Amor. ¿Estás segura? ¿Te ves mal? Estoy bien, amor. Me paré muy rápido. Por eso me marea. Llevo mucho tiempo acostada. Solo es eso. Debería hablar con tu doctor. Espérame aquí. No, amor, estoy bien. Te diría si me sintiera mal. No lo llames. Como digas. Lo que tú quieras. Pero sí, se lo voy a contar al doctor después, ¿eh? No te preocupes, yo lo haré. Es la última noche. Mañana dormiremos en nuestra cama. Estaremos juntos. Por siempre. Seremos muy felices. Por fin todo se acabó. Por fin, amor. ¿Te sentiste mal mientras no estaban? No. Viviré para las dos. El amor de ustedes me dio vida. Mejme, tú eres todo para mí. Te amo mucho. No sabes cuánto extrañé estar así contigo. Yo también. Pero siempre te sentí en mis brazos. No sabes cuánto te amo, mi vida. No sabes cuánto extrañé estar así contigo.